¿Cómo están niños y niñas? Continuamos con este jugando a Rise of Nations versión dorada Parte 14 En el capítulo anterior Logramos derrotar a las civilizaciones China e Hindu Y bueno, vamos a ir al mapa de estrategia Aquí como pueden ver, al haber dominado este territorio Ganamos una carta de bono El recurso de los caballos nuevamente Y un tributo de 10 Entonces vamos a pasar a lo que es el mapa de estrategia Aquí Los chinos nos declararon la guerra Y nos mandaron un mensaje No, miren Fuimos invadidos por los chinos Bueno, al parecer no les gustó mucho Que les hayamos dominado el territorio A la alianza que tenían con los hindús Y ahora vamos a defender El territorio Ya nos aparece la carta que les ganamos en su mapa Entonces vamos a Vamos a comenzar la defensa ahora de nuestra ciudad Y bueno, aquí el mapa nos dice que estamos siendo invadidos por los vecinos Tenemos dos opciones Tomar la capital del enemigo O defendernos de su asalto durante una hora y media Entonces Vamos a comenzar No jugaron cartas Ni yo tampoco voy a jugar Vamos a comenzar la defensa Como siempre mandamos aquí a nuestro explorador Y vamos a Separar aquí el ejército Miren en este mapa Ya me apareció un senado Sin que lo construyera yo Y se fijan Tengo Empecé con la ciudad que Que les conquiste a los Creo que eran los mongoles La ciudad de Chiras Entonces Es como para que se dé continuidad a lo que pasó en la partida anterior De que fue la ciudad mongola la que conquistamos Y ahora estamos usándolo a nosotros Entonces Igual Ahora estamos jugando contra dos Contra dos enemigos Y bueno Vamos también a Juntar madera ¿Qué lugar será bueno para la ciudad? Vamos a construir acá la nueva ciudad Oh miren un recurso raro La seda El costo del comercio se reduce 25% Ok ¡Vamos a construir aquí! ¿Qué lugar será bueno para la ciudad? ¿Qué lugar será bueno para la ciudad? No 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 ¿Qué pasa? Un recurso raro, la tintura, costo de las investigaciones cívicas 25% también de descuento Con esta ciudad tenemos bosque aquí y creo que abarcamos parte de esta montaña para conseguir metal ¡Gracias! 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 Aquí está nuestro explorador, aquí descubriendo que otras cosas tenemos a nuestro alrededor Casi siempre el recorrido primario del explorador cuando se le da de una manera automática es recorrer casi la orilla de nuestro territorio controlado Ya después él agarra un camino diferente de manera aleatoria ¡Gracias! 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 Se fijan ahora aquí está nuestro explorador justamente recorriendo lo que es la orilla de nuestro límite de territorio! Ya después él va a tomar alguna otra ruta y ya veremos dónde están las otras otras las dos civilizaciones y ya podemos construir una nueva ciudad vamos a construirla aquí aquí para tomar este bosque esos territorios son medio desérticos y casi no hay bosques entonces hay que aprovechar los que nos encontremos es por la zona del mundo en la que estamos es más que nada desértica ¿Cuál recurso es? vino el costo de la actualización de las unidades reducidas es bueno también vamos a tomarlo vamos a mandar el mercader ahí tenemos una nueva ciudad vamos a construir los edificios oh no me alcanza la riqueza aquí es primero ya la civilización moral falta ver cuál es entonces vamos a construir más granjas vamos a construir más No, 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 no. Falta un poco más de metal, solamente tenemos a 10, vamos a agarrar esta montaña también. No están atacando el pobre del mercader. No les gustó que les tomáramos aquí su vino. Se enojaron, ¿quiénes son? Los hindúes son los morados. Pues no, no les gustó. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces vamos a seguir aquí con la defensa de nuestro territorio recién controlado. Y ahora que los chinos nos declaran la guerra, pues bueno, vamos a tener que defendernos de ellos también. Espero les haya gustado. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.